El secretario general de gobierno, Jorge Mojica Vargas, declaró que por el momento no se tiene registro de que haya duranguenses migrantes fallecidos en el trailer encontrado ayer en Estados Unidos. Los inferiores, esperemos que no. Es una desgracia que se visualiza la gravedad de mucha gente que vive y que con deseo superarse y que arriesga su vida. Y también los que de forma irresponsable los tratan de introducir ilegalmente al vecino país y los abandonan. De verdad es lamentable, no es el primer caso, pero es dramático lo que está sucediendo.